He 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 Les voy a regalar esta bonita cumbia Para que así la bailen, para que nos recuerden En esta cumbia va todo lo que yo siento Cumbia pa' mis amigos de todo nuestro México Cumbia, cumbia, para Coahuila Cumbia, cumbia, para Chihuahua Cumbia, cumbia, para Morango Cumbia, cumbia, de aguas calientes Para la gente allá del sur, desde Torreón va con sabor Cumbia, cumbia, para Jalisco Cumbia, cumbia, de Nuevo León Cumbia, cumbia, para Sonora Cumbia, cumbia, para la gente acá del norte De los apaches con sabor Cumbia, cumbia, para Andesca Colorado, en mi papi Cumbia, cumbia, para la gente acá del norte Música Les voy a regalar esta bonita cumbia Para que así la bailen, para que nos recuerden En esta cumbia va todo lo que yo siento Cumbia pa' mis amigos de todo nuestro México Cumbia, cumbia, para Coahuila Cumbia, cumbia, para Chihuahua Cumbia, cumbia, para Morango Cumbia, cumbia, de aguas calientes Para la gente allá del sur desde Torreomba con sabor Cumbia, cumbia, para Jalisco Cumbia, cumbia, y Nuevo León Cumbia, cumbia, para Sorlora Cumbia, cumbia, para la gente acá del norte De los zapaches con sabor Cumbia, cumbia, y Nuevo León Cumbia, cumbia, y Nuevo León Cumbia, cumbia, y Nuevo León Cumbia, cumbia, y Nuevo León